Gracias, Madre Busta Calle. Gracias, compañero presidente, colegas, compañeras, compañeros. Yo, para mí es complicado hacer la exposición que voy a hacer en este momento, pero quiero empezar diciendo algunas cosas que me parecen justas. La primera es que el gobierno nacional no le tiene miedo a la movilización social, no es verdad, y rechazo de la forma más categórica y enérgica las expresiones de la asambleísta Magali Orellana. Si me permite… Asambleísta Orellana, nadie le interrumpió, por favor, no interrumpa. Rechazo de la manera más frontal, categórica, las expresiones de la asambleísta Magali Orellana. No voy, no permito que se ofenda la dignidad de un gobierno que está haciendo, como ningún otro gobierno en la historia, cambios trascendentales para este país. Un gobierno absolutamente democrático, tan democrático, que yo, asambleísta de gobierno, puedo con absoluta claridad plantear lo que voy a plantear a continuación. Y no tengo miedo a ninguna represalia. El hecho de que yo esté, de que vaya a hacer mi exposición ahora de la manera frontal, como siempre lo hago, no solamente ahora, sino siempre, es una muestra clara de la democracia profunda que se practica dentro del gobierno, al que me honro en pertenecer. La siguiente lámina, por favor. Este proyecto trata de incluir un artículo que permite la movilización del personal militar sin necesidad de declarar el estado de excepción. Ese es el punto central de esto. Sobre esto, yo quisiera hacer algunas observaciones sobre la conveniencia de esta propuesta. El Comité Internacional de la Cruz Roja ha resaltado la importancia de separar las labores policiales y militares por tres razones básicas. Uno, las normas que lo rigen son distintas. Para las Fuerzas Armadas le rige el derecho internacional humanitario. Para la Policía Nacional le rige el derecho internacional de derechos humanos. Dos, su entrenamiento es diferente. La Policía trata con ciudadanos y las Fuerzas Armadas trata con enemigos. Tres, en seguridad interna se hace uso progresivo de la fuerza. En conflictos armados matar no es delito. Siguiente lámina, por favor. Si es que me van a agredir, no se preocupen. Si un can me muerde con furia, lo siento, más no me inmuto, porque él como todo bruto lastima, pero no injuria. Segunda lámina de observaciones sobre la conveniencia de la justicia. Los organismos internacionales reconocen, colegas, compañeras, compañeros, ustedes me disculpan que ahora vaya a leer las láminas, pero yo creo que este es un tema extremadamente sensible y por eso prefiero no hablar una palabra más de lo necesario y por eso voy a leer lo que he preparado con toda prolijidad. Los organismos internacionales reconocen las violaciones de derechos humanos nacidas de la delincuencia, pero nunca recomiendan la utilización de las Fuerzas Armadas ni el uso recurrente del estado de excepción, sino al fortalecimiento de la policía y los servicios de investigación. La inseguridad, yo había puesto el caso del campo algodonero versus México, los feminicidios generalizados en Ciudad de Juárez y lo que eso significó en México, que fue el pedir a las Fuerzas Armadas que salgan a controlar lo que la policía no podía hacerlo y este rato tenemos las Fuerzas Armadas también contaminadas fuertemente por las bandas de narcotraficantes, tenemos los Zetas que están también conformadas por elementos de la policía. La inseguridad, por elementos de las Fuerzas Armadas. La inseguridad es un fenómeno estructural y no una emergencia. Creo que eso es algo muy importante de tener. Observaciones constitucionales. El único caso que la Constitución plebe para usar las Fuerzas Armadas para mantener el orden público es el estado de excepción, de acuerdo al artículo 165. Quiero decir también que la expresión, la protección interna y el mantenimiento del orden público son funciones privativas del estado, se refiere a la no privatización de las Fuerzas de Seguridad Pública. No es la lectura, no es el espíritu de esta expresión, la lectura que se está haciendo en el informe de la Comisión. Voy a hacer una comparación con el estado de excepción. Causales. El estado de excepción, según el derecho internacional, se lo da por agresión, conflicto armado. Y estas causales denotan una grave, denotan la magnitud como grave y como calamidad. En la propuesta se habla sobre la evidente necesidad, término no sujeto a control jurídico. Y también se habla de inminente alteración del orden público que no hace referencia a la gravedad, por lo que se podría simplemente interpretar la protesta y la riña como una inminente alteración del orden público. La siguiente lámina, por favor. En cuanto a los efectos, el estado de excepción dice disponer el empleo de las Fuerzas Armadas para el control del orden público y seguridad interna. En la propuesta dice disponer el empleo de las Fuerzas Armadas para el control del orden público y la seguridad interna. Es decir, tienen los mismos efectos causales en el un caso absolutamente definidas y en el otro caso laxas. En cuanto a autoridad competente, el estado de excepción le da al presidente o presidenta de la República mediante decreto ejecutivo. En la propuesta se le da esta autoridad al ministro de Defensa Nacional y mediante un acuerdo ministerial. Es decir, baja la calidad de la autoridad que toma la medida. En cuanto al control, en el estado de excepción el control es constitucional y obligatorio. Lo hace la Corte Constitucional. En la propuesta es facultativo por demanda. Lo haría también la Corte Constitucional, pero es facultativo. En el campo político, el control en el estado de excepción lo hace la Asamblea Nacional y en la propuesta no existe control político. Y en el estado de excepción, la parte convencional lo harían los países miembros de los tratados internacionales, mientras en la propuesta no existe esta posibilidad de control. La siguiente lámina, por favor. En conclusión, se busca tomar una medida con los mismos defectos del estado de excepción justificado por causales más laxas por medio de un acto de autoridad de inferior jerarquía sujeto a menos control por razones identificables con la doctrina de la seguridad nacional. Es decir, la excepción se convierte en regla. Sin embargo, yo quisiera también decir... Un minuto, asambleísta. Gracias. Quisiera también decir que evidentemente el estado de inseguridad del país amerita un apoyo de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional. Eso es indiscutible. Eso lo está pidiendo la ciudadanía y tenemos que dar también oídos al clamor ciudadano. Por lo que, con el mayor comedimiento, fraternidad, amistad y cariño a los compañeros de la mesa y en este caso a Fernando Bustamante como ponente, yo solicito que este tema, que es un tema bastante importante, no se lo vote el día de ahora y que podamos establecer un tiempo de discusión más profunda para mejorar este artículo que debe estar sujeto a control, que creo que tiene que tener también la autoridad del Consejo de Seguridad Nacional. Es decir, hay varias propuestas que podrían mejorar este requerimiento que está haciendo la ciudadanía y que es necesario tomarle en cuenta para la protección de la seguridad integral de todas las ciudadanas y ciudadanas. Muchas gracias.